Si estoy aquí será porque la vida quiere Si sigo aquí será que así debe de ser Nadie se queda y ni está por capricho Solo el destino es el que ordena y quiere Si estoy aún debo de agradecerlo Muchos se fueron y yo llegué a perderlos La vida es lo único verdadero que tenemos Hay que cuidarla, hacer por ella lo que podemos Y no te compliques la vida Y no la hagas aún más dura Ya vienen solas las alegrías y las penas Y a veces ser corta y nunca es demasiado lo que dura Y mientras puedas, mientras que estés en la vida Camina corto que la prisa no te lleve Sigue adelante disfrutando de tu vida Mientras que puedas procura sanar tus heridas Como verás comencé esto en singular Y después sin darme cuenta me pasé al plural Y es que es igual El igual es para todos Y yo prefiero aplicar mis consejos mejor en plural Y no te compliques la vida Y no la hagas aún más dura Ya vienen solas las alegrías o las penas A veces es corta y nunca es demasiado lo que dura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!